¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! nos vamos armar aqui o cenario para la prevención para la llamada de los clases indicados queremos aceptar para agradecer el sol da casa el sol de la creación el sol de la directoría del clube y la casa de mío que nos recebeu para este evento aquí yo pecho a todos por favor un reforzado aplauso a la directoría de la casa de mío y el sol de servicio queremos agradecer también a los organizadores de la casa del campo alice clases andré carvalho y a todos los maestros de buenos aires que aquí vieram al rio de janeiro abril y agradecerle a su presencia y con su competencia para el campo y para el crecimiento del campo del rio de janeiro estamos en los campos vamos a contarles sobre los esponsores que han apoyado a este evento sasteria sasteria dará como premio a los campeones de tango de pista y a los campeones de tango escenario para el caballero un traje hecho a medida fuerte abrazo para sasteria para el respons... ... para los campeones de tango de tango escenario como de tango de pista tendrá un vestido diseñado a medida por la podista Paula Romano fuerte abrazo para el responsor Paula Romano aplausos Tanto campeón de grado de pista como tanto escenario, tendrán por la casa Lolo Gerard. Lolo Gerard, un par de zapatos para los tres primeros puestos, tanto para hombre como para mujer. ¡Fuerte el aplauso! La firma Che Cano Schum. Diseñadores, Daniel O'Hare de Mariana Casagrande, quienes han sido jurados de este evento, otorgarán para las damas de los tres primeros puestos, un par de zapatos para cada una. ¡Fuerte el aplauso! Y por último, agradecemos... Adriana Gronó, que se encuentra presente, ha concedido premios para los segundos y terceros puestos con vestimenta para baile. ¡Fuerte el aplauso! Gracias a todos y gracias a todos. Agradecemos a Nimona, sponsor, quien ha portado su... las camisetas con el logotipo del evento. ¡Fuerte el aplauso para Nimona! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Y por último, los campeones de Tango de Pite Tango Scenario. tendrán como premio aparte de los trofeos el viaje en avión porque está para la posibilidad de que sea un barco el viaje a Buenos Aires durante una semana que es el tiempo que dura el campeonato mundial y la estadía y los gastos vamos para los futuros campeones fuerte aplauso los campeones del rato de piscina en el escenario irán directamente a participar en la semifinal del campeonato mundial realizado en la ciudad de Buenos Aires la categoría un remedio antes que nada y antes de decir quienes fueron los tres primeros puestos quiero que el puesto le interrime un gran aplauso a todos los competidores que han participado con un nuevo aplauso tercer puesto de la categoría tambo escenario lo ocupa la pareja integrada por Paula Eberique y Juliano Andrade gracias 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 Gracias. Pasamos al segundo puesto. Ocupa, son subcampeones del río de Caneiro, la pareja integrada por Camila Delfín y Alan Blastovich. Gracias. 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 ¡Una! ¡Adiós, nada! ¡Fuerta! ¡Fuerte el último aplauso para los campeones! ¡Adiós! Qué emoción, somos un antes y un después en la vida, así que lo compremos. Pasamos a la categoría Tanto de Pista. Ocupa el tercer puesto de la categoría Tanto de Pista. La pareja número... ¿Recuerdan los números de las parejas que os vinieron? ¿No recuerdan los números? Es lo primero que hay que acordar, así que no. Tercer puesto de la categoría Tanto de Pista. La pareja integrada por... Adriana Logueira y Emerson Santos. ¡Gracias! Subcampeones de la ciudad de Río de Janeiro. Categoría Tanto de Pista. Integrados por la pareja... Paula Eberi y Juliano Atrade. ¡Usted es un aplauso! ¡Ahora, mira! ¡Gracias! Esa bruna no me vea, ni esa mozón. Acá mi socia, la de Sebastián, me pregunta... ¿Quién será? Yo no sé. Yo no sé. Todavía no lo sé. Una que todavía no lo sé. Anda a consultar. Son... Campeones de la categoría dando de pista. Dando de pista. Representando la ciudad de Rio de Janeiro, la ciudad de Buenos Aires. En la semifinal del Campeonato Mundial de Tapos. La pareja integrada por... Vamos a empezar con él. La pareja número... 304, Karina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.